¡Suscríbete al canal! 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 ¿Asa? ¡Asá! ¿Es la Asa famosa por las minas de hierro? ¡Es correcto! ¡Bravo! ¡Lvamos allá! Muy bien, vamos a ir. Carlos, antes de irnos, ¿eh? Bueno, ¿qué es? Quiero preguntarte algo. ¿Tu abuelo se llama Georg? Y tuve la mecánica, no dijiste que la construyó, ¿eh? Ah, sí, ¿por qué lo conoces? Sí, 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 ¿por qué? Georg es el nombre del ingeniero del que oímos hablar en Mentata. El genio que enloqueció y murió en la explosión de su laboratorio. Hace más de diez años. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, estoy seguro. Ya como también dijo que su padre, George, diseñó el Goldoba poco antes de morir. Y el Goldoba que tiene diez años. Pues la ITV la va a pasar malamente. Bueno, ahora está destruido. Pues no sé. No sé si ese famoso ingeniero imperial era mi abuelo. Tampoco creo a Giacomo a con eso de que mi abuelo era su padre. Ahora está muerto. Así que no vamos a morir. Dices que ese ingeniero de Mentata ya ha muerto más de diez años, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lo que dicen. Estoy quedando ciego ya de leer. Y de los tiempos que le mataron. Mi abuelo murió hace dos años. Fue atacado por los hombres de Giacomo en Mira. Bueno, están aquí sentados desde la vuelta y no sirve de nada. ¿Qué tal si vamos andando? Hey, Calas. No te vayas a confiar en la que Giacomo ha desaparecido el mapa. Exactamente. Ahora toca a Geldoble. Pero recordad que Calas solo había aceptado unirse en este viaje para salvar al mundo de Geldoble y los Magnus prohibidos. Porque sus intereses estaban alineados. Como nos íbamos a encontrar con Giacomo y él se quería vengar de Giacomo, aceptó venir con todo el grupo solo para encontrarse algún día con Giacomo y matarlo. Pero él ya ha cumplido su objetivo. ¿Va a seguir con nosotros? Ahora toca a Geldoble. Sí, ya lo sé. Aún tengo otro asunto pendiente. Algo que debemos escuchar. No recordaba que iba a decir eso. Pero justo parece que tiene otra motivación que no nos va a decir. Aparte nos dijo ya como algo de que es el Divine Child, que es el elegido, que no sé qué. Nos dio bastante información. Quizá quiere contactar con Geldoble para ver de qué trata todo eso. Porque ha dado información sobre su pasado, sobre Giorg, que es su abuelo. Que se supone que el poder del Divine Child, de la criatura divina, como lo han traducido, debía ser para Giacomo, pero no. Él lo tiene caras. Así que quizá vaya a continuar el viaje simplemente para desplegar esos misterios. Vamos. Vamos. En el pueblo de Asa, recuerdo un poquito de lo que pasa. Y no lo he hecho pasta. Y sé que va a estar muy interesante para uno o dos personajes. Vamos a ver. Liuz vuelve a la vista atrás. Almar. Almar. Hace año y pico, hace dos capítulos, cuando estábamos en la casa de Liuz, vimos lo que pasó con Almar, que era la que cuidó de Liuz cuando era pequeña. Claro, todavía se acuerda. Para él es reciente, para mí ha pasado más de un año. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver por qué. Oh. Escuchamos, como siempre. La puerta a K, la última de todas, se abrirá muy pronto. Todos los magnos prohibidos serán librados si comenzará el fin del mundo. La gran oscuridad despertará y el caos se adueñará del mundo. Como siempre... Esto me acuerdo que lo hacía yo siempre, cuando salen estas fases, lo de escuchar bien la voz. La gran oscuridad despertará y el caos se adueñará del mundo. Jaja, jaja. Ah, ok. Solo queda un magnus prohibido y estamos de camino a recuperarlo. Pero Geldoble nos lleva a la delantera. Así que tenemos que ir al sur. A Asa, la aldea minera. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Por cierto, gente. Normalmente hacía grabaciones de entre 30 y 45 minutos y demás, porque esto era para YouTube. El capítulo anterior fue streameado, pero fue más o menos de esa duración. Ojo que estoy tapando ahí. Estamos ahora en stream y va a ser largo. Así que si en los siguientes intros... En los siguientes intros no pongo en qué día lo estoy grabando es porque todavía va a ser este día. Voy a hacer un stream medio largo. Qué pueblo más deprimente, eh. Si es que me duelen los ojos, claro. Antes era más animado. Aquí no tapo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿A quién nos van a contar? Que esto era lo que yo he recordado. La operación Justo Cástico. Ya habéis visto hablar de ella en Mintaka, ¿no? Yeah. Vamos a ver. Asa es muy conocida por sus minas de hierro. La aldea extraña del mineral de las cavernas de lava y se lo vendía a la capital. Pero ahora, dos años o así, dos años o así, los mineros redujeron sus envíos al imperio. El motivo era, sencillamente, la fatiga de trabajar día tras día en condiciones infrahumanas. O sea, los tenían súper explosados ahí. Antes de eso, la gente de Asa ya se había quejado y numerado en los procesos de las terrenos condiciones de trabajo. Pero el imperio nunca les hizo el menor caso. Enfurecido por la insurrección de los aldeanos, el emperador ordenó a su ejército que ejecutara a todos los disidentes como advertencia para los demás. No parecía un justo castigo. Si no recuerdo mal, las órdenes fueron, matad a los agitadores para estimular la motivación. Cuántas cosas podría decir comparándolo con la actualidad. Pero bueno, yo me negué a participar en esa misión y fue por eso que fue exiliado. Pero la misión, bautizada como me parecía un justo castigo, se llevó a cabo tal como se había planeado. Ahora esta aldea es... Bueno... solo mirar alrededor. Solo mirar alrededor. No tenéis más que mirar a vuestro alrededor. No tenéis más que mirar a vuestro alrededor. No tenéis más que mirar a vuestro alrededor. Se le miraron a mucha gente. Y de hecho, veo a allí guardias del imperio, así que... Si igual nos toca percibir a los que nos toca perdiar ahora... Dice Sabina, yo dirigí la operación, borramos del mapa a todos los que se rebelaron contra el Imperio. ¿Qué? ¿Qué? Ojo, se viene. Entonces, Sabina, tú encabezas el escuadrón, el Lobo Sanguinario. Por eso cuando nos encontramos con Sabina, dijeron, bueno, dijo Liuz, esa forma de pelear, esos movimientos del Imperio, no sé qué. Ah, y hubo ahí algo de... He oído que la novia de la muerte se oculta en Anúe Núe. Sabina venía de Anúe Núe, la novia de la muerte, ojo, dice el sueldo del Imperio. ¿Te refieres a la máquina de matar? ¿Killing machine? Ojo. Sí, la misma. Por lo visto el emperador fue con sus tropas a Anúe Núe a no sé qué historias. Según dicen, unos soldados vienen allí a la novia de la muerte. Buen apodo. ¿En serio? Si hace más de dos años que desapareció. Seguro que no era ella. Mira, allí. Es ella, justo cuando estábamos hablando de ella. ¿Eh? ¿Dónde? Eh, no puede ser. ¡Larguémonos! La tienen miedo. O sea, incluso dos años después. ¿Qué? Pues sí que debió liarla también, pero bueno. ¿De qué van a ser dos? Deberíamos darnos prisa. Pero... La novia de la muerte del escuadrón Lobo Sanguinario, ¿eres tú? ¿Qué es eso? ¿Sabina, de verdad formabas parte de algo que se llamaba escuadrón Lobo Sanguinario? ¿Y te cargaste a todo este pueblo? Puntos, ofensivos. Sabina, nos dijiste que no eras un soldado imperial. Acuérdate de la Nueva Nueva. Claro, ya no era un soldado imperial. Había de ser todo. Pero lo fue. Porque no lo soy. Porque no lo soy. Eso es todo lo que me dice. Porque no lo soy. Ya no. O sea, que no mintió. Pero lo fue. ¿Qué? ¿Pero por qué no lo dijiste? Seguro que iba a decir. Porque no preguntasteis. No es algo de lo que estoy orgullosa. Casi, porque no es algo de lo que estoy orgullosa. Casi, casi. Por ahí andaba la cosa. Porque, como... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿El gran Misuti hablar quiere? ¿Por secretos del pasado peleáis? Tiene sentido. ¿El gran Misuti? ¿El gran Misuti? Ahora no es el momento, Kalas. Que Sabina nos cuenta su... Obviamente que Sabina nos cuenta su historia. Sí es el momento. Obviamente es el momento. Sí, lo haré. Sabina, ¿qué hiciste después de la asalto a la aldea? Te puede matar a todo el mundo. ¡Muy bien, Kalas! ¡No hablamos de esto! Dejame en paz, que hable. Ahora vamos a concentrarnos en cómo entrar en las cavernas de la baque, ¿no? Que yo quiero saber la historia. Y el doblem podría estar rompiendo lo mismo, en serio, el último, más o menos prohibido. Vale, eso es verdad. Cela tiene razón. Pero, joder. Luego me lo cuentas, ¿eh, Sabina? Cela tiene razón aquí. Pero luego me lo cuentas, Sabina. No te me jodas. Muy bien, Cela. Vamos. Luego me lo cuentas, ¿eh, Sabina? Pero, Sabina, nunca me hubiera imaginado que tú fueras la novia de la muerte. No debería hablar porque no conozco toda la historia. Pero esa misión fue sencillamente una masacre, ¿no? Y como Liuza desertó, no llegó a conocer a la líder del escuadrón L.O. Sangriento. Entonces, por eso no conocía a Sabina en persona y no la reconoció. Una masacre, ¿no? Ya va hasta Liuza. Todos han hecho algo y no han hecho nada. No usan nada. Todos tenemos algo de lo que avergonzarnos. Deja de hurgar en la herida. La gente tiene que tomar responsabilidad por lo que ha hecho. Si Sabina tiene que enviar algo de su pasado, deja que lo haga a su manera. Bastante razonable, Liuza. Veo lo que estás diciendo, pero... Sí, que te cargaste mucho. ¡Luz! ¡Venga, coño! ¡Más para adelante! Vale, vale. Las cavernas de lava están pasando ese puesto a la derecha. Y me están llegando flashbacks de lo que hay que hacer en las cavernas de lava, de lo que pasa en las cavernas de lava. Así que hasta aquí definitivamente en mi partida llegué. Hasta aquí llegué. Vamos a hacer una cosita antes de continuar. Vale, justo tenía aquí la planta azul. Antes de hablar con todo el mundo... Creo que aquí me... No, no me robaban. Me pedían... Uf, creo que esto va a estar duro, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a ver ahora. Hemos derrotado a un boss. Hemos tenido combates y demás. Mira cómo se acercan los niños a mirar a ver qué estoy haciendo. Así que vamos a visitar el templo. Vamos a subir niveles y demás. Hice un combate de menos, así que no voy a tener tanta experiencia como debiera. Pero bueno. No recuerdo si pillé algún Magnus de constelación. Así que vamos también a... A entregar los fragmentos para completar la bóveda celeste. Veamos, ¿qué más te doy esta vez? Ahora. Te estoy muy agradecido. ¿Te importa que lo coloque en la bóveda celeste? Nope. Parece que sí tenía algo. En absoluto. Muy bien, comencemos pues el proceso de restauración. O sea, que sí que tenía algo para enseñar. Vamos a mirar. Pues allá vamos. Ok. Uno grandecillo. Constelación restaurada Ara. Ah, yo creía que estaba diciendo en plan... Ara, Ara. A lo anime. Pero no, era la constelación Ara. Ah, gracias a tu contribución la bóveda celeste. Está un poco más cerca de recuperar su esplendor. Ah, ok. Gracias, Tomás. Esto como muestra de mi gratitud. Dame algo. Has conseguido el Magnus. Agas mágicas. Muerte. Ok. Ah, se las daré a Misuti. ¿Eso me... Pedir información a ver si me ha dejado algo? Vale, no tiene... No tiene información así que no me ha dejado nada. Ah... Me recuerda esto que tengo que... Eh... Checar el mazo de... Givario porque lo vamos a estar llevando. Ah... Y que esas habas se las tengo que poner a Misuti. Ya que se va a quedar como curandera. Entonces... Mira, el escudo de gracia este lo vamos a meter. Eh... Tiene cua... Tenía 39.40 porque lo saqué... Ojo, la... La foto de Giacomo ya está a punto de... Ya está casi revelada del todo. Ah... Vale. Agas mágicas. Muerte. Mis tecesabas. Resistencia a la muerte. Más 100. Ah, ah, ah. Cambio de color y efecto con el tiempo. Aumento temporal. Dero hasta el final del combate. Vale. Ah... Tengo algo... Ah... Que pueda... Mira, esto es defensa 58. Mmm... Y se le ha ido como el... Poder. Si es que lo tenía en algún sitio. Así que, fuera. Y vamos a meter las habas mágicas de la muerte. Entonces, a... A Misuti lo vamos a usar para voces. Y vamos a llevar a Sabina. A Liyud. O a Givari. En este caso, yo creo que a Givari. Para... De normal. Para... Petisus. Para subir 20 de defensa. Creo que puedo quitar remos de estos dos mierdas. Bueno, le voy a quitar de momento el pecado podrido. La voz está... Es de muy bajo nivel. El antídoto este fuera. Yo creo. Seguramente tengo un montón de remos fuera para... Buenos para meter. Así que... Por eso estoy quitando algunas cosillas. Debo tener algún remo interesante. De momento... Mira, aquí hay un remo bueno. Me voy a meter este remo mierder. A no ser que encuentre alguna cosilla. A no ser que encuentre alguna cosilla. Ah... Hace mucho que no uso aquí varias. Así que debo tener por aquí un montón de remos. Ah... Buenos sin... Sin usar. O que se les habrá... Nido ya los poderes. Estarán todos secos. Esto es un cuerno unicornio. No tengo ningún remo más así para usar. En plan bueno. O aunque sea malo. Pero no tengo ningún remo más. What the fuck. Tengo muy poco... Como muy poco magnus, ¿no? Yo creo que era como... Si tuve más. Pero bueno. Vamos a meter entonces el antídoto. Y vamos a... No, no quiero tirar nada. Y vamos a llevar a Gibari en el equipo. Así que... Personajes... Combatientes. Ah... Combat... No. Formación. Cambiamos a Gibari por Misuti. Y Misuti, lo dicho. Se nos queda para... Para combatir contra bosses con esa configuración de Magnus para gilear. Y con Gibari vamos a ir a... El rollo normal con Magnus para hacer daño. Entonces, vamos a subir aquí de nivel. Vamos a rezar. Y podemos subir dos niveles a Sabena. Hasta el 25. Vamos a ver quién más. Cuatro niveles a Misuti. Hasta el 27. Creo que... Ah... En vez de... Usar a Gibari... Me renta más... Bueno... Sube el 26. No está tan mal. Digo... Como he estado peleando hasta ahora con Misuti y tienen más nivel... Creo que igual me renta más a... Seguir con Misuti... En vez de usar a Gibari. Porque así... Ah... Tengo a todo el mundo... A todos los que voy a usar con... Con mucho nivel. Claro, pero... Tendría que estar configurando a Magnus todo el rato. Luego para los boss. Y demás. Creo que lo voy a dejar... O bueno, ya veré. Ya veré. Vas a subir de clase A a Sela. Clase 6. Así que van a aumentar la mano máxima. Vas a meter que... A tener que añadir más Magnus al... Deck. Porque le he aumentado la capacidad máxima. 10 cartas. Y con Calas, 3 niveles hasta el 28. Tiene el más nivel Sela que Calas. Porque me acuerdo que... Le estuve dando todos los objetos de subir. De nivel. Vale, entonces... Ah... No sé aún qué hacer con lo de Misuti. Porque... Me viene muy bien que todos esos Magnus de Misuti... Los uses Sela. Y de hecho hará mucho más porque tengo 10 huecos libres. Ah... Entonces... Ah... Quitarle todos los Magnus de hechizos a Misuti... Para darse sus a Sela... Está muy bien. Y aparte así tengo un curador designado. Un curandero designado. Así que... Yo creo que a Gibari le vamos a... Vamos a hacer lo que he dicho. Vamos a hacer a Calas, a Sela y a Gibari. Y para los bosses... Calas, Sela y a Misuti. Y quizá voy intercalando algún día cuando... Configure los mazos a Sabina y a Liud. Pero vamos, Liud... Fijaos en esto. Liud de Neusarle está al 22. O sea que es huge la experiencia... La diferencia de experiencia. Porque... A Gibari lo hemos estado utilizando al principio y demás. Y más o menos mantiene el paso. Pero desde hace un tiempo solo utilizábamos a Misuti. O sea que quizá... A ver... 23, 5, 5, 6... Ah, bueno. Eso es por el coro. Quizá me rentaría más seguir utilizando a Misuti. Pero bueno. De momento lo voy a hacer así, yo creo. Y Gibari se va a perder la experiencia de los bosses también. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. De momento. De momento. Vamos a llenar el mazo de Sela. Que ahora tiene 10 huecos más. Con un montón de hechizos. Y veré si me sobra mucho para dárselo a... Claro, es que tengo todo hechizos ofensivos con Sela. Tampoco sería, plan... Porque no tengo ni nada para Misuti. Aparte que estoy metiendo todos los de nivel 1 también. En plan... Boom. 6 Magnus. Si tengo 4 hechizos, aunque por pochos que sean por aquí. Ese era de nivel 3. De nivel 1. O sea, tengo todos los hechizos que tengo. Los tengo aquí metidos prácticamente. Ya van 50 y 50. Tengo algo... Bueno, tengo muchos de nivel 1 por aquí. Que no se los voy a dar a... O sea, los podría dar a Misuti para que pegue. Pero va a pegar muy poco. Va a pegar muy poco. Para que no sea solo curaciones. Y poder usar a Misuti en el equipo principal todo el rato. De hecho... Vale, vamos a ver. Aquí bari 40. Misuti 40. Tengo bastantes magnus de nivel 1. Voy a quitar todos los finishers. Puedo hacer que sea como... O sea, quitarle algunos magnus buenos a Sela. Y algunos malos. Y que Misuti tenga... Sea como un daño secundario. En plan... Que tenga muchísima curación. Pero que también se pueda defender un poquito. Así lo podría utilizar en... En el equipo principal todo el rato. Creo que voy a hacer eso. En vez de estar usando aquí bari. Que ya veis que cuando no usas las pasancias... No pillan tanta experiencia. Así que... Creo que... De hecho... De hecho a Misuti le puedo quitar muchas defensas. Ya que no estamos contra vos. No le voy a quitar todas. Como hice con Sela y con Karas. Que no tienen prácticamente ninguna de... Bueno, Karas sí que tiene alguna. Pero bueno. Le voy a dejar algunas defensas. Pero no tantas. Esto fuera. Los gritos y los auras. Seguro que luego me... Convendrían un montón usarlos. Pero lo voy a quitar. Esta defensa es muy mala. Esta defensa es puro físico. 40, 60. 18. Esta defensa es muy mala. Recupera un PS. Esto... No sé. Vamos a hacer hueco como para 10 Magnus. O un poquito más quizá. Cuando se me vayan pudriando las curaciones las iré cambiando. También. Vale. Tengo hueco para 6. Estoy que quito... Alguna cosilla. Voy a dejar las... Las defensas estas que son 98. Que son bastante buenas. Las habas las voy a dejar. Por los efectos de... Para curar... Estados alterados y demás. Tengo arriba para curar mi graña. Y aquí para curar muerte. Esto de cañazucos... Son solo 10. Supongo que... Ascenderán algo superior. Pero de momento lo vamos a quitar. El sombrero este es solo físico. Vamos a quitarlo también. Tengo ya... 9 huecos. Quiero dejar alguno más. Quiero que al menos un 30% de los Magnus sean... Mira. Veneno. Fuera. Si en algún momento me envenenan... Porque ya me lo curaré fuera de combate o... O haré algún cambio por ahí. Vale. Voy a dejarlo solo con 10 Magnus ofensivos. Muy poco. Y aparte van a ser de muy mala calidad. De nivel 1 y demás. Debería ponerle algo más... Más fuerte. Ah, mira. Esto es 90. Eso se lo he quitado antes. Se lo voy a volver a poner. Defensa 83... 78... Claro. Las defensas estas de fuego las había quitado porque no me interesaban contra el boss. Pero... Creo que a partir de ahora sé que me interesarán. Son defensas muy altas. Defensa 83, fuego 50. Lo único que... No le voy a poner todas. Vale. Es que esto... No sé muy bien cómo hacerlo. Voy a actuar... Eso. Y voy a poner todos los Magnus de nivel 1 que... Bueno, voy a poner algunos Finicers. De nivel 4, de nivel 3. Voy a poner un par. Voy a poner 3. Bueno, es que 3 son demasiado. Si tengo tan pocos Magnus ofensivos, poner 3 Finicers es demasiado. Le voy a sacar algún Magnus... Es que no voy a poder combiar nada. Tal, tal como va. Le voy a... Le voy a sacar algún Magnus... Mira, vamos a hacer una cosa. Le voy a sacar a Sela algunos Magnus buenos. Le voy a poner algunas defensas. Es que tiene todo ofensivo. Todo, todo, todo ofensivo. Ah... Y voy a hacer que Misuti solo tenga de elementos que no se puedan contraponer. En plan... Solo fuego, cronos y oscuridad. O solo agua, luz, viento y demás. Entonces, vamos a quitar alguna cosilla. Por ejemplo... Los de viento... Los de viento los va a llevar a Misuti. De hecho, todos los de viento de Sela se los voy a dar a Misuti. Y ahora Sela tiene 7 huecos para 7 defensas. Así está un poco más equilibrado. O sea, estoy volviendo a una configuración equilibrada tal y como tenía antes. Vamos a poner 7 defensas. Las cuales le tengo que quitar a algunas a Misuti. Eh, what? No sé qué... No sé qué Magnus he quitado. Vale, venga. Era una defensa. Vamos a quitar otra. Vamos a ir metiendo todo lo de viento. Vale, tengo que quitar alguna cosilla más. Más defensas para Sela, entonces. Esto, esto y esto. Y metemos todo lo de viento. O sea, que ahora Misuti va a full viento. Salvo que tiene un finisher de Kronos. Hostia. Y es el mejor que tiene. Debería quitarle a Sela todo lo de Kronos. Estoy tardando mucho en hacer esto, sorry. Pero... A ver, de Kronos 2, 3, 4, 5, 6 Magnus. Muy poco lo que tiene Kronos. Vale, entonces a Misuti vamos a aprovechar para meter todas las defensas. Lo dejo 50-50. Ahora Sela tiene algunos Magnus defensivos. Que tampoco demasiado como para que se me vaya a atascar. Pero sí que me voy a poder defender en los turnos de los que me ataquen. Ahora bien, este finisher es el mejor que tiene Misuti. Pero lo tengo que quitar porque tengo todo ofensivo de viento y luz. Y me falta un Magnus para cerrar esto. Misuti tiene poca ofensiva. Pero bueno, son 12 Magnus contando con los finishers. Es más de... Es casi el 30% que dije. Está bien, más o menos. Tengo todo viento. Hay algún Magnus de viento en el nivel 1 que no haya metido por aquí. Hay un grito de viento. Pero aquí hay un otro... No, explosión de... Espera. Ah, sí. Esto es un... Bueno, aunque sea nivel 1 lo vamos a meter. La explosión de viento esa. Vale, entonces no se queda muy bien el mazo de Misuti. Pero... Ah... Es... De principal healer. Luego tiene algo de ofensiva y demás. Pero de principal healer. O sea, que va a poder pegar algo. Así que vamos a poder llevarlo en el equipo principal. Así no tengo que estar rotando y... Y me suben... Experiencia a todos los que... Digamos, son del equipo principal y demás. Me faltan los objetos para subir de clase a Misuti, Gibar y Sabina y Luz. A ver si los vamos pillando. Mierda. Dime que tengo el equipo... Vale, tengo el equipo configurado como antes. Entonces ahora vamos a guardar. Vamos a guardar por aquí. Y vamos más o menos lo que duraría un capítulo. Sé que la mitad del capítulo ha sido... Configurar los mazos. Pero no deja de ser importante. Lo único que he hecho fuera de cámaras hasta ahora. Es justo antes de volver a configurar pre-boss. Precisamente la configuración que tenía ahora a Misuti. Todo lo demás recuerdo que como era para YouTube se grababa absolutamente todo. No sé si en algún capítulo hice alguna configuración fuera o algo. Pero bueno, han sido... Sí, yo creo que como capítulo de ahora voy a continuar y demás. Pero esto sería un buen final de capítulo. Así que voy... ¡Suscríbete al canal!